Soluciones creativas e innovadoras. Tech Engineering. Automatización para la industria. En la industria del plástico, la cantidad de piezas que se deben de almacenar, manejar y transportar es enorme. Y por consiguiente, representa un factor que debe mantenerse eficientemente controlado. A través de sistemas confiables y de excelente calidad. En Tech, ofrecemos soluciones en automatización para la industria plástica. Con un enfoque totalmente orientado a las necesidades del cliente. Lo que garantiza una optimización en costos y productividad. Somos líderes a nivel mundial en el diseño y desarrollo de sistemas de transporte y almacenaje de preformas, botellas y tapas plásticas. Tech es la empresa que creó y conformó el concepto de almacenaje modular por medio de totes. Con una cifra que supera los 300 sistemas instalados en más de 30 países para las empresas más importantes y competitivas del Orbe, los productos Tech se distinguen por una constante. Permitir el ahorro en todos los ámbitos. Ahorro de energía, de mano de obra, de espacio y, por supuesto, el ahorro en costos de operación. Formamos parte de un corporativo a nivel mundial que tiene plantas en Aguascalientes, México, y en Oxford, Massachusetts, Estados Unidos. Además de que contamos con oficinas de representación en Norte, Centro y Sudamérica, así como en Europa y Oceanía. Desde 1989, estamos comprometidos con nuestros clientes y fundamentamos nuestro liderazgo en el capital humano de cada uno de nuestros departamentos. Con una estrategia empresarial claramente definida cuyos ejes son El enfoque La innovación El precio La calidad Y las alianzas estratégicas Ser proveedores de los corporativos y empresas más importantes del mercado nos avala y compromete, ya que correspondemos sus exigencias y cumplimos con los estándares de calidad más elevados. Esta empresa sigue creciendo y consolidándose de forma gradual y sostenida. Soluciones con equipos TEC Bandas transportadoras Las bandas TEC, en sus diversos tipos y opciones, son manufacturadas con las especificaciones que el cliente requiere, en función de sus necesidades particulares, y proponiendo integrar los materiales que como especialistas consideremos más apropiados para su producto. Son los sistemas de almacenaje diseñados y desarrollados de forma modular para grandes volúmenes de botellas y tapas, de fácil instalación y bajo costo. Todos los hilos TEC están diseñados de tal forma que mantienen controlada la presión estática y dinámica, lo que garantiza el manejo sin daño de los envases, a pesar de que se trate de botellas muy ligeras o delicadas. Los hilos TEC están automatizados para una operación a luz apagada. TOTES Este sistema de almacenaje dinámico a granel de tapas, botellas y preformas es una solución verdaderamente innovadora que TEC aporta a la industria. El almacenaje por medio de TOTES ofrece una amplia versatilidad. Son una solución ideal que permite almacenar productos de diversos formatos. Son sistemas de almacenaje seguro e higiénico, que están disponibles en todo momento para su transportación y uso en las diferentes etapas del proceso de producción. Este concepto de almacenaje elimina una buena cantidad de costos de materiales no reutilizables como las cajas de cartón, flejes, tarimas. Ofrecemos TOTES de varios tamaños y modelos, acordes a los requerimientos de cada cliente. Sin duda, los TOTES TEC son una solución flexible, de baja inversión y pronta recuperación. Transportadores neumáticos Los transportadores neumáticos TEC permiten el traslado de partes plásticas por medio de vacío y ofrecen la posibilidad de cubrir grandes distancias sin dañar el producto. Estos sistemas neumáticos son una opción que atiende las limitantes de espacio de nuestros clientes. Además de los equipos mencionados, TEC Engineering ofrece llenadores automáticos de cajas, volteadores hidráulicos, orientadores de preforma y varias soluciones más. La gama de productos que TEC Engineering de México ofrece es muy amplia, debido a que la flexibilidad de nuestro sistema productivo y la versatilidad de nuestros departamentos nos permiten fabricar el sistema que el cliente solicite en este sector industrial y en varios más. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad y estamos convencidos que la calidad en todo lo que hacemos ha sido la clave de nuestro éxito. Lo hacemos bien, a tiempo y a la primera. Ser proveedores de los corporativos y empresas más importantes del mercado nos avala y compromete. Ya que correspondemos sus exigencias y cumplimos con los estándares de calidad más elevados. En TEC Engineering, somos especialistas en transportación y almacenaje de partes plásticas a granel. Soluciones creativas e innovadoras. Automatización para la industria. 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 Gracias.